Pues yo soy Joseca, yo Germán, tenemos 25 años, somos Morreo y nada, somos un dúo de Andalucía, que vivimos en Madrid y aquí estamos, con ganas de tocar el auto placer. Pues nada un poco la metodología que seguimos a la hora de crear, tanto todo el universo que coñaba Morreo y las canciones, tanto la música como lo visual, todo básicamente, pues nos hace un poco de como idea, nos va poniendo o de repente a alguien se le ocurre algo y dice, hostia tal, vamos a hacer un tema, no sé cuánto. Es verdad que a la hora de componer y tal, tú eres más letrista. Y también juegas un poquito más con las melodías y tú compones la base, la música. Sí, yo me hago más rollo en producción, soy production. Morreo nació con un concepto que no nos gustaba mucho, que creamos, bueno, sí nos gustaba al principio, que era pop fúnebre, pero claro, después a la hora de ir haciendo música y componer, como que nos limitaba demasiado y también no era nuestro lugar, no era nuestro momento. Pero creo que dentro del mundo de la música está tan abierto y es que ahora, o sea, da igual, o sea, es que ahora yo creo que las etiquetas... Y yo creo que más decidimos en las etiquetas, prefiero centrarme más en las referencias que utilizamos. Sí, yo creo que, por resumirlo, Morreo es Morreo. Pues a ver, yo creo que la referencia de Morreo abarga muchísimas cosas, ¿no? O sea, creo que puede empezar desde RuPaul, desde el mundo del drag. Sí, yo creo que el drag no he definido mucho últimamente y es verdad que nos ha cambiado un poco la forma de entender las cosas y de ver las cosas, ¿no? Apreciamos otras cosas que antes no lo haríamos. O el costumbrismo de las señorías mayores que también nos identifican mucho. Es que todo, el infantilismo muchísimo, o sea, lo naif, nos flipa, pero luego, sin embargo, o sea, como, por ejemplo, musicalmente, ¿no? Musicalmente es que nos movemos en un texto muy amplio, o sea, últimamente estábamos escuchando muchísimo, pues, a las artistas, sobre todo a mujeres, o sea, el otro día estuvimos viendo y dijimos, hostia, el 80% de musicalmente es el producto femenino que el masculino. Y luego, ya te digo, o sea, desde lo más comercial a una Dua Lipa o tal, a algo como un poco más, no sé. Una L'Oreal, por ejemplo. O más folclórica. No sé, y también mucho de la tierra, obviamente, porque nos tiramos a Andalucía y luego el folclore no va a querer. Eblo, Emanuel… María Jiménez también. Sí, sí. Todo eso nos cala. Pues, una de las cosas yo creo que más nos han afectado de la pandemia, creo que es a nivel emocional, ¿no? Sí. O sea, diría. O sea, porque realmente, a nivel, por ejemplo, Curro, sí que es verdad que hemos estado un poco más, no sé, en una línea ahí como un poco… Sí. A ver, yo sí, personalmente, he aprovechado también para retomar proyectos que tenía, que estaban ahí ahí y los he terminado. Bueno, eso apuntó a favor, pero claro. Después, a nivel personal, bueno, de nosotros dos hemos llegado a una situación en la que no sabemos lo que queremos exactamente. Sí. Por ejemplo, de dónde vivir, si volver a nuestra tierra, si tirar más por la calidad de vida, por el ocio… Sí. O sea, nos ha hecho replantear muchas cosas que tampoco hemos encontrado una respuesta. Yo creo que es eso, que para resumir el… o sea, cómo nos ha afectado, es eso, el hacer… el habernos replanteado… ¿Dónde queremos estar? ¿Dónde queremos estar? ¿Dónde queremos estar? A nivel todo, o sea, a nivel geográfico, a nivel mental, a nivel social, todo. O sea, qué queremos hacer y dónde queremos desarrollarnos, por así decirlo. Pues yo creo que es un poco… al principio sí que empezamos un poco con… o sea, buscándonos todos nosotros, ¿no? O sea, básicamente porque realmente no se ofrecen… o sea, no hay plataforma o si las hay son muy limitadas o son… no sé, están como muy perdidas, por así decirlo, no son claras. Entonces, yo creo que a la hora de autoeditar nos vimos como muchísimo mejor hacerlo por nuestra cuenta, porque es como, es que va a ser mucho más sencillo, se lo hacemos nosotros, que de repente si intentamos buscarlo. Claro, y también un camino bonito porque éramos vírgenes en esto, que nunca nos habíamos autoeditado, nunca habíamos compuesto una canción seria, hacíamos melodía, improvisábamos, pero nunca nos habíamos sentado a componer una canción, una melodía y darle forma, y menos ya subirla a una plataforma. Sí, y luego con el tema de los conciertos, festivales y tal, sí que no nos… no nos hemos buscado o nosotros o no ha llegado, ¿no? Pero nunca ha sido por un manager o tener un tal… No, yo creo que también hemos tenido suerte porque hemos tenido también un círculo… Sí. Como que nos ha recibido muy bien en la música underground, sobre todo en Madrid, por ahora. Sí, sí, sí. Y la verdad es que nos hemos sentido arropados en ese aspecto. Sí, y que luego, por ejemplo, hay sellos muy pequeñitos que ahora justo acabamos de fichar por un sello que se llama Futura Licenciada, que son unos chavales de 20 años de Valencia, y que tienen un montón de grupos, están haciendo un montón de cosas, y creo que hay que darle como visibilidad a esos sellos un poco más… Sí. Más pequeños… El que está más fino que un proyecto al final… Claro que… No sé, que siempre intentar apoyar a lo mismo… No sé.